... Octogésima sexta fiesta nacional de la tradición gaucha en el arañado. Primer mojón tradicionalista del país. 24 de mayo, día provincial de la tradición gaucha. 13 horas, Locro Doña María Soria, con la invitación enviada al gobernador de la provincia, contador Juan Schiaretti. Actúa Ballet, raíz de la tradición y conjuntos locales y regionales. 21 y 30 horas, gran fogón de las tradiciones. Los Guardamontes, Los Alpa, Las Voces del Boquerón, Los Trajinantes y el indio Lucio Rojas. Actúa Ballet, raíz de la tradición. Salón ADEA, entradas anticipadas a 2.500 pesos. 25 de mayo, día de la patria. 8 y 30 horas, visa cargo del padre Domingo Camisazo. 9 y 30 horas, desfile cívico-militar, agrupaciones gauchas y escuelas locales. Conduce Sergio Garione. 10 y 30 horas, jineteada. Médico doctor Alejandro Patuzzi, conduce Bustos Isaías. Martín Lasuri, payador Uberfil, Concepción. Desafío de tropillas, 4 reservados, categorías Bastos. 17 y 40 horas, gran broche de oro, categoría Bastos. 19 horas, cierre y baile con Paquito Caño y dale que va. Entradas anticipadas, jireteada 2.000 pesos. Baile de cierre, 2.000 pesos. Todos, todos invitados a esta gran fiesta, la gran fiesta nacional de la tradición gaucha del arañado. A buscar pareja, se viene la simple. En el paquitierra se alitan los bailarines.